¿Qué es el límite de 4x? 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 Lo podemos utilizar por 2, o mejor dicho por menos 2, para que la parte de abajo me dé menos 2 factor de, o mejor dicho, menos 4 factor de x menos 2. Por lo tanto, este 8 menos 4x lo vamos a cambiar por menos 4 partido por x menos 2. ¿Qué es el límite de 4x nos está dando entonces límite cuando x tiende a 2 de 3? ¿Qué es el límite de 4x menos 7 dividido por menos 4 factor de x menos 2? Ahora, como x es diferente de 0, como x es diferente de 0, vamos a eliminar los factores. y me va a quedar vamos a poner menos delante de mi o si quieres lo puedo colocar así así va a quedar límites cuando hay que entiende a 2 de 3 1 más 4x menos 7 dividido por menos 4 si nosotros evaluamos en el 2 me va a quedar 8 8 menos 1 son 7 8 menos 7 son 1 la raíz de menos 1 me va a dar un 2 2 por 3 son 6 partido por menos 4 lo que finalmente me da el resultado menos 3 partido por 2 ahí está el resultado de mi 1 2 2 2 2 2